Pobladores de la provincia de Ticaco iniciaron una marcha de sacrificio a Tangna, con el motivo de pedir a las autoridades la cancelación de la concesión de la empresa Neumon. Esta marcha cuenta con cerca de 400 a 500 personas quienes estarían llegando a Tangna la madrugada de mañana, mencionó el consejero regional por Tarata, Noé Soto. Pero qué pasa es que esta empresa continúa insistiendo, creando indiferencias ahí en el pueblo, y lo cual está ocasionando que este pueblo de Ticaco pierda su tiempo, descuide sus animales, sus chacras por estos días, para hacer una movilización aquí hacia la ciudad de Tangna, para que se enteren justamente las autoridades de aquí, de nuestra región, no solamente de repente el presidente regional, sino otras autoridades como el gobernador y también el consejo regional. Bueno, según las informaciones que tengo, también son de 400 a 500 personas. ¿Son los más afectados? ¿Son los pobladores de Mimoticaco? De Mimoticaco, también está el anexo de Chayahuay, también tienen representantes de Tarata y otros distritos más.